Relaciones tóxicas Creo que antes de hablar de relaciones tóxicas deberíamos es como definir qué es una relación tóxica A ver, es un término muy utilizado hoy en día Es un término famoso, es como contemporáneo Está de moda hablar de relaciones tóxicas, de personas tóxicas, de trabajos tóxicos De todo lo tóxico que usted se pueda imaginar Pero es bien interesante definir una relación tóxica Realmente yo definiría una relación tóxica como toda relación Que usted no lo deje fluir y salir adelante en su vida Que cuarte su libertad No sólo su libertad de acciones sino también su libertad de pensamiento Que le haga usted perder su identidad Que le robe la felicidad por el exceso de conflictos Toda relación que abandone el respeto y los buenos valores Y no hablamos solamente de relaciones de pareja Pueden ser incluso hasta relaciones familiares Que se han vuelto tóxicas La típica, esto pues es muy cliché Pero la típica relación de madre con hija Donde la madre está buscando desarrollarse Está buscando proyectarse en su hija Y quiere que ella logre todo lo que ella no logró Puede terminar volviéndose una relación tóxica Perfectamente O aquella relación de pareja De novios O incluso de esposos Donde pelean Se reconcilian Vuelven a pelear Pasa tal cosa Llega infidelidad Llega tantas cosas Que se repiten Y que se vuelve cíclico Y cíclico Y cíclico Y de alguna manera No te deja crecer como persona Pues bien hay que hablar de esto Porque es una realidad ¿Existen también en el ámbito cristiano? Claro que sí Que deberían existir así Para mí no Para mí si todos seguimos el ejemplo de Jesús No tenemos por qué tener relaciones tóxicas Es decir Obviamente no hay relaciones perfectas No me malinterprete Y nunca van a existir relaciones perfectas ¿Por qué? Porque usted y yo no somos perfectos Porque usted y su pareja no son perfectas Es lo mismo que decir que la iglesia es perfecta No La iglesia no es perfecta Y es pecadora Sí ¿Por qué? Porque usted y yo no somos perfectos Y somos pecadores Y la iglesia Por definición Somos todos los bautizados En ese orden de ideas El Papa Francisco hablaba y decía Amigos No hay familias perfectas Sino familias que crecen En el ejercicio diario del perdón Asimismo nuestras relaciones interpersonales Se pueden quedar en algo Que no nos den Que no nos haga crecer Se puede quedar en un ancla Se puede volver un ancla de esa relación De amistad Familiar De pareja Pero lo que hace Que cada vez Lleguemos a la estatura del varón perfecto Que es Cristo O sea que nos vayamos perfeccionando Guardando las distancias Claro está Es Esa relación Que nos incomoda Pero donde las cosas se hablan Pero donde se deja al otro ser Donde se deja al otro crecer Pero donde los dos Tienen la mirada puesta en Jesús ¿Por qué? Porque tenemos claro Cuál es nuestro ideal Porque tenemos claro Cuáles son nuestros valores Me explico Claramente se pueden tener Relaciones Muy sanas Y muy positivas Con una persona Que no cree en Dios Claro está Pero que A lo mejor ha tenido Una buena crianza Unos valores Cristianos En su crianza Que han hecho Que usted De alguna manera Vibre con esa persona Y comparta Esos pensamientos Pero si es una persona Pues que no cree en Dios Que no cree en Cristo Que de alguna forma Abandonado ciertos valores Y ciertas cosas Es muy difícil Usted crecer En una relación Con ese tipo de personas ¿Por qué? Porque en cualquier momento Si su ideal es uno Y el ideal de la otra persona Es otro Van para lugares diferentes Y de alguna manera Lo que para usted puede ser Una falta de respeto Para la otra persona No Por ejemplo Para nosotros En el catolicismo Creemos en la monogamia ¿No? Y ya hablan de relaciones Poliamorosas Ah bueno Allí queda como difícil ¿No? Siempre podemos crecer Siempre podemos Juntos Mejorar Y de alguna manera A través de esas relaciones Con amigos Con familiares Con la relación de pareja Crecemos como personas Si nos permitimos creer Si nos permitimos crecer Si nos permitimos aprender Si digerimos todo eso Que viene Lo bueno Lo malo Lo negativo Lo positivo Y de alguna manera Lo digerimos Para sacar algo positivo Para nuestra vida Pero depende también De la voluntad Con la que lo hagamos Entonces Hay relaciones Que de alguna manera No nos aportan Hay relaciones Que se han vuelto Ciclos Constantes De sufrimiento De infidelidad De falta de respeto De manipulación Ciclos constantes Porque se repiten Y se repiten Y se repiten Y lo único que hacen es Destruirte Como persona Destruirnos Como persona Al fin y al cabo Eso es lo que quiere hacer El enemigo Como él no puede Afectar A Jesús Como él no puede Afectar a Dios Está buscando destruir La imagen de Dios Más accesible Y adivina quién es Esa imagen de Dios Eres tú Soy yo Si has identificado Que tal vez Tu relación de pareja O alguna relación familiar Es tóxica ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas Puedes hacer tú Para de alguna manera Tratar de reconstruirla? Lo primero Es hacerte consciente De esos comportamientos Que no son positivos Para ti Ni para la otra persona Hacerte consciente Tal vez de esas relaciones Que no te llevan A nada positivo O que incluso Te están alejando De tus principios De tus principios Cristianos De tus valores Una vez Cuando te haces Consciente De esto Creo que lo más Importante Es mirar Cuál va a ser Tu proceder Evaluar Los pros Y los contra De esa relación Mirar Si es rescatable O no A ver Las relaciones De familia Casi siempre Son rescatables Si de pronto No son rescatables Que es triste Porque la familia Siempre debe estar allí Es bueno Establecer Unos límites Claros Para no hacerte Daño Con esa persona Ni que esa persona Te haga daño A ti Identificar Evaluar Pros y contras Establecer Límites Claros Y que acciones Que plan De acción Podemos armar Tú y yo O tú Con la persona En La persona Como tal De la relación Que de alguna Forma U otra Sean acciones Se traduzcan En acciones Que los hagan Crecer Como personas Crecer Como familia Crecer Como pareja Y de esta forma Hacer que su relación Se vuelva más sana Es que no nos enseñaron A vivir Es que La vida no viene Con un manual De instrucciones A ver Está la palabra De Dios Pero aún así Hay cosas Que se nos Dificultan ¿No? ¿Qué tal Si en esta tarde En esta noche En esta mañana En este día Cuando sea El momento En el que Nos estés viendo Abrimos el corazón Y abrimos Nuestro corazón A esta experiencia De fe A esta experiencia De Dios Y le decimos Al Señor Señor Yo quiero que me muestres Que relaciones En mi vida Son tóxicas O que cosas Hay en mi vida O que cosas Hay en mis relaciones Que de alguna Forma U otra No son sanas Y me estén Restando En vez de sumarme Señor Jesús Yo quiero que me Ayudes a identificar Que acciones Debo corregir Que comportamientos Hay en mi vida Que son reactivos Y que de alguna Manera No me permiten Vivir Conscientemente Ni glorificarte Con mis acciones Ni con mis palabras Señor Jesús Ven a sanar Mi corazón Dile Ven a sanar Mi vida De esas heridas Profundas Que han dejado Esas relaciones Que no han sido Positivas Para mi vida Ven a sanar Señor Jesús Mis relaciones Familiares Ven a sanar Mi relación Con papá Y con mamá Ven Señor Jesús A sanar Mi relación Con mis hijos Ven Señor Jesús A sanar Mi relación Con mi pareja Y ven a sanar Mi corazón Porque mi corazón Es el que más Ha sufrido Sana mi psique Señor Sana mi mente Si a raíz De estas relaciones He sufrido Traumas Y estoy sufriendo Tal vez Estrés Postraumático Ven Señor Jesús A sanar Mi corazón A sanar A sanar Mi vida A sanar Mi mente A sanar Mis emociones Pasa Señor Jesús Por mis sentimientos Trayendo sanidad Trayendo libertad Para que una vez Señor Jesús Haya identificado Esas relaciones Que no son positivas Pueda yo Pueda yo evaluar Pueda yo evaluar Que tanto bien O que tanto mal Me hacen Pueda establecer Límites sanos Señor Puede de alguna Manera u otra Señor Jesús Además de establecer Límites sanos Armar planes De acción Para que se traduzca En acciones Positivas Que me dan Crecer como persona Y a la otra Persona Señor Jesús Trázame Todo un camino Donde pueda Glorificarte Donde pueda Perfeccionarme Porque yo quiero Llegar a la estatura Del varón Perfecto Te lo pido Señor Porque tú eres Bueno Porque tú eres Santo Porque tú eres Fiel Pasa sanando Hoy Pasa Librando Hoy Pasa Haciéndome Una nueva Creatura Pasa Sanando Dios Pasa Limpiando Rey Mi corazón De toda Amargura Y hazme Como tú Y hazme Como tú Amado Jesús Pasa Pasa Sanando Hoy Pasa Librando Hoy Mi corazón De toda Amargura Pasa Sanando Pasa Pasa Librando Mi corazón Y hazme Una nueva Creatura Hazme Como tú Amado Jesús Hazme Como tú Hazme Tú Como tú Tu palabra Dice Amado Jesús Aprendan De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Señor Jesús Enseñame A ser Como tú Hazme Como tú Que eres Manso Y humilde De corazón Y también Enseñame A ser Como tú Yo quiero ser Dócil Como paloma Pero astuto Como serpiente Como dice Tu palabra Sean Dóciles Como palomas Sean Astutos Como serpientes Señor Dame Esa Astucia Que necesito Dame Esa Astucia Señor Jesús Te lo Pido Dame Dame Esa Docilidad Pero También Dame Esa Astucia Que tanto Necesito Señor Pasa Sanando Hoy Pasa Librando Hoy Mi corazón De toda Atadura Pasa Sanando Hoy Pasa Librando Hoy Mi corazón Pasa Limpiando Mi corazón De toda Amargura Y hazme Como tú Que eres Manso Y humilde De corazón Y hazme Como tú Dócil Como paloma Astuto Como serpiente Te lo Pido Señor Dile Pasa Sanando Hoy Pasa Librando Hoy Mi corazón De toda Atadura Pasa Sanando Hoy Pasa Librando Hoy Mi corazón Mi corazón De toda Amargura Y hazme Como tú Hazme Como Dios ¿Quién Como Dios? ¿Quién como Dios? Y hazme Como tú Como tú Señor Hazme Como tú Sana Sana mi corazón Y dame la astucia Para identificar Esas relaciones Que me convienen Y las que no Para poder glorificarte Con todo lo que haga Amén Amén Y amén Gracias Señor Y gracias a ti Por ver este espacio Abrazos Chao Chau 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 Chau